Vamos a bailar este tema que va dedicado para Carlos y su esposa Nayeli El tema nos dice La Gaita, Inmensidad Dale con sabor, hoy nos acompaña el niño Osvaldo En la lejanía ya se va cubriendo el cielo En el horizonte va la luna de... ¿Cómo dice el coro? Y en la lejanía parece llorar ¿La qué? La primera, ahí se va a friar En la inmensidad, mix de lo periodo Ya se va formando poco a poco la cumbia Lleganme y salgan los gatos de los dos tíos Arturo Y en la lejanía parece llorar Van las chicas de los labios bonitos Llegó la ciboniche Y en la lejanía parece llorar Y saca algo peñón de los baños La primera, ahí va a friar En la inmensidad, mix de lo periodo El ojo, su perico, el roja El hambre Llegó la banda del Moral Y zapalapa Colonia Tránsito Dale con sabor Van las chicas de Santa Bárbara Si agua en la tambora se adoran La luna se esconde asustada en un palo ¿Cómo dice? Y en la lejanía parece llorar La primera, ahí va a friar Sabroso En la inmensidad Ahí va, ahí va Y en la lejanía Ya llegó mi compadre Beto Ya llegó la señora Eli Pedro Pérez Pedro Pérez En la lejanía Pepe Aguilar En la lejanía Volcaño Todos los guiateros de Santa Bárbara De Loris Cuántos años, cuántos años Mix Pedro Pérez En la lejanía parece llorar La primera gaita En la inmensidad Ajá Y en la lejanía Parece llorar La primera gaita Dale más saludos a la parque Esa es cosa, Charo Llegan los soneros, latinos Mando poco a poco La tumba Un altar de arenda Con San Salvoqui Y en la lejanía Parece llorar La primera gaita En la inmensidad Y en la lejanía Parece llorar La primera gaita ¿Adónde? En la inmensidad Dale con sabor Esa noche los guaguangó Échamelo volar Y ahí va el famoso peluca Y zapasapa Y zapasanza Y zapasacra Junto a una piragua Igual la tambora La luna se esconde asustada En un palco Dice Y en la lejanía El perro El camote El mamis La porcisa El montana Y en la lejanía Gatos El barrio de la Asunción Mis aigados Y en la gaita En la inmensidad En la lejanía Ya se va El barrio de la Asunción Para el club soneros latinos Cheito Y en la lejanía Ajá Para Carlos y Araceli De Puerta Grande La primera gaita Ya se va formando Poco a poco La cumbia Ajá Un alcalo para el pepa Una que dicho mamas Junto al mamas Cabezas de Manny Y en la lejanía Toda la banda de las rejas Para el sello Allá Omar y yo Amparo En la inmensidad Canelas Jessica Y en la lejanía Para el pequeño dominio Marrio Norte La primera gaita En la inmensidad Vamos a los amansos Amparo Ya llegó Anela Ay, qué bonito Yo pensé que era Zacamela No, es Anela Ajá Acabó La piragua Hoy nos acompaña Mi gran amigo Dave Ahí va para David Donde hay Sonos y sociales Allá Y en la lejanía Ajá Parece llorar La primera gaita Llegó el caribeñón de los baños Casita Sardán Y en la lejanía 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 Queremos saludar a la banda del segundo Queremos saludar a la banda del segundo Quien nos ha...